Muchas veces nos preguntamos cuando comenzamos en el culto de la Santísima por qué mucha gente o alguna gente se nos aleja de la nada, sin razón aparente y nos preguntamos por qué, por qué, que la Santísima me quiere ver sola porque yo he escuchado comentarios donde dicen que la Santísima es muy celosa y ella las quiere ver o los quiere ver solos, no, no es eso ella es celosa con su gente cuando ella ve que te están tratando mal que te están haciendo sufrir, que te están engañando que por un lado te sonríen y por el otro te dicen peste de ti y muchas veces no entendemos y no comprendemos el por qué se nos alejan pero es que la muerte escucha cosas que tú no escuchas ella ve cosas que tú no ves ella sabe de cosas que nosotros no sabemos más sin embargo cuando se te aleja esa gente pasa el tiempo y después te das cuenta de lo mentirosas que esas personas eran de lo falsas que esas personas eran y dices, tú misma te dices cómo estaba equivocada yo al confiar en esa clase de gente por eso ella te las alejó porque ella es muy cuidadosa con su gente, muy vengativa cuando te quieren hacer daño y ella te protege aguas porque te los manda bien lejos aunque tú no quieras y aunque tú te preguntes por qué y fíjate cómo somos nosotros que todo el tiempo le pedimos a la patrona flaca cuídanos, flaca bendícenos, protégenos de los enemigos protégenos de los enemigos ocultos y de repente esa gente se empieza a alejar eso hay que echarle un poquito de mente ¿por qué? ¿por qué? porque esa gente no es buena para ti porque esa gente no nos quiere como dicen porque esa gente es falsa porque si hubieran sido buenos se hubieran quedado ahí y ella es tan buena que si no te das cuenta en el momento de la falsedad de la persona después terminas por comprenderlo así que más que preocuparte y decir ¿por qué dicha persona se fue de mi vida? ¿por qué se alejó de mí? apenas empecé en el culto de la patrona empieza, empieza, empieza a pensar de que equivocado quizás estabas en tener a esa persona a tu lado porque muchas veces dormimos con el enemigo y no nos damos cuenta y bendita ella que ella todo lo ve todo lo sabe y bendita ella que es muy justiciera y si hay algo que no es bueno en tu vida ella te lo va a alejar ¿te guste? ¿o no te guste?